Vicepresidenta Roxana Valdetti sufre percance vial en vista hermosa, su vehículo en vista automóvil en un crucero de semáforo, se investigan aún las responsabilidades. Sandra Torres presenta a su candidato vicepresidencial, el empresario y exsecretario privado de Oto Pérez, Mario Leal. Organizaciones de sociedad civil discuten sobre impunidad y dialogan con CICIG sobre la justicia en Guatemala. Y un juicio por bancarrota se convierte en tragedia en Milán, Italia. Tres mueren, incluido un juez. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este jueves 9 de abril de 2015. Ya estamos listos para llevarle a ustedes lo más importante de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Saludamos rápidamente a María Alejandra Martínez, quien también nos traerá en minutos la información del mundo. María Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, para mí será un gusto en unos instantes presentarle lo más relevante que ocurre en el mundo hasta esta hora. Mientras tanto, iniciamos contigo, William. Así es, María Alejandra. ¿Qué es lo que destaca a esta hora? Iniciamos en Noticias Nacionales. Esta mañana, la vicepresidenta Roxana Valdetti se accidentó en su vehículo en la zona 15. En ese lugar se encuentra nuestra compañera María Liza Gómez, quien está en el lugar de los hechos y nos presenta el reporte de lo ocurrido a esta hora. María Liza, buenas tardes. Adelante con tu informe. William, buenas tardes, amigos televidentes. Me encuentro ubicada en el lugar donde han estacionado el vehículo en el que se trasladaba la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, junto a su comitiva, y que tuvo un accidente a la altura del Boulevard Vistermosa, en la 15 avenida por la Colonia del Maestro. Un accidente donde colisionó, al parecer, con dos automóviles más. Las personas que estaban en estos vehículos fueron trasladadas a centros asistenciales. De igual manera, al parecer, la vicepresidenta también fue trasladada a un centro asistencial en la capital. Ella se dirigía, según nos han informado, a una actividad en la zona 4, un hotel de la capital. Hasta el momento no tenemos conocimiento cómo se originó el percance, quién tuvo la culpa. Lógicamente se harán los peritajes necesarios para determinar estas situaciones. Pero, repetimos, sí han sido trasladados a centros asistenciales. No sabemos la gravedad de las heridas, pero creemos, según lo que nos han informado personas que estuvieron presentes en el lugar, que no son realmente considerables. Esto es lo que tenemos que presentarles. Podemos ver cómo los vehículos sí quedaron realmente lastimados. Fue un choque aparatoso y grande. La camioneta en la que se trasladaba la señora vicepresidenta, una Nissan Patrol color negro, fue trasladada, como he dicho, a una calle alterna, siempre en zona 15, para no obstaculizar el tránsito. Este fue un trabajo realizado por miembros de la Policía Municipal de Tránsito. Vamos a estar pendientes de qué más se sucede alrededor de esta situación y ver realmente en qué condición, sobre todo en el estado físico, se encuentran las personas involucradas. Con esto, regreso a Estudios Contigo y con todos los televidentes, por una Guatemala en paz, María Luisa Gómez y Jorge Hernández. Gracias, María Luisa. Vamos a seguir en este mismo tema y a continuación escucharemos el reporte de los bomberos que atendieron la colisión vehicular donde estuvo involucrada la vicepresidenta Roxana Valdetti. Escuchemos. Sí, realmente, bomberos municipales fuimos solicitados, verdad, indicando que en el Boulevard Vistermosa y 14 avenida había un asistente de tránsito. A llegar paramédicos del casco rojo localizan el interior de uno de los vehículos a la vicepresidenta Roxana Valdetti, por lo que se le tomaron los signos vitales y fue trasladada por un vehículo particular. Asimismo, del lugar se trasladó a Karin Pineda, de 30 años, a un centro privado cercano del sector de esta persona con trauma facial. Más adelante tendremos más detalles al respecto de este incidente. Como le repetimos, esta mañana sufrió un accidente vehicular la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ya usted veía las imágenes del vehículo. Ella fue trasladada por medidas de seguridad a un sanatorio privado en la zona 10 y le estarán realizando chequeos médicos. También las otras personas involucradas fueron atendidas en el lugar y, como repetimos desde el inicio, aún se investigan las causas de este incidente. Más adelante tendremos más detalles de este suceso. Por ahora, María Alejandra Martínez nos tiene lo más importante de lo que ocurre en el mundo. Gracias, William. Damos inicio de inmediato con estas noticias. Un hombre disparó contra su propio abogado, un testigo y un juez durante un juicio en su contra por bancarrota en Milán, en el norte de Italia, y dejó un saldo de tres muertos. El gobierno admite que el ataque ocurrió por una falla en la seguridad del lugar. Los hechos tuvieron lugar durante una imputación por bancarrota contra el empresario del sector inmobiliario de 57 años, Claudio Yardelo. Testigos explicaron que el hombre sacó un arma y disparó contra su propio abogado y un testigo, así como dos personas sentadas en la zona reservada al público. Luego descendió al segundo piso del tribunal y disparó contra el juez Fernando Chiampi. Tras darse la fuga, Yardelo fue detenido a unos 25 kilómetros de Milán. Este tiroteo ha desatado polémicas sobre las medidas de seguridad en el tribunal, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Manifestantes celebraron una vigilia frente al ayuntamiento de Charleston, Norte, en Estados Unidos, por el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco. Una vigilia por la muerte de Walter Scott, otro ciudadano negro muerto a manos de un policía blanco. El agente Michael Slager dijo que Scott le había amenazado, pero una gran grabación mostró cómo le disparó ocho veces por la espalda cuando éste trataba de huir. Tras la difusión de las imágenes, Slager fue despedido y ha sido acusado de asesinato. Los manifestantes se concentraron frente al ayuntamiento de Charleston, Norte, en el estado de Carolina del Sur. Creo que necesitamos tener un proceso más estratégico a la hora de evaluar a los oficiales de policía mentalmente y entender qué capacidades tienen y cómo responderían a este tipo de situaciones. Todos somos humanos, pero todos no somos capaces de proteger y servir. Y desafortunadamente, tenemos muchos policías que tratan de ejercer de juez y de jurado en las calles. Los hechos tienen lugar tras varios otros casos de asesinato por parte de policías contra civiles desarmados. El más notorio fue la muerte de un adolescente de 18 años en Ferguson, Missouri, que desató protestas en todo el país. Aunque no existen estadísticas a nivel nacional al respecto, Human Rights Watch, denunció que entre 2005 y 2011 se produjeron 2.700 muertes a manos de la policía, consideradas justificadas por las autoridades. En este periodo, tan solo se presentaron cargos contra 41 agentes. Turistas y residentes locales se ven incomodados por las calles cerradas, zonas históricas impedidas de ser transitadas y desvíos obligados, producto del operativo que ya se realiza en Panamá, país sede de la Cumbre de las Américas que inicia mañana. Alrededor de 2.000 periodistas están acreditados para el encuentro que reunirá a presidentes y representantes de 35 países. La cumbre, que en forma paralela albergará varios foros, se hará en el Centro de Convenciones Atlapa, cuyos alrededores se blindarán para permitir el paso únicamente de las delegaciones internacionales, los periodistas acreditados y los residentes que hayan sido antes censados. Ya el tránsito aparecía esta mañana restringido en varias avenidas claves como el Corredor Norte, el Corredor Sur, la Avenida Balboa y hasta el Puente Las Américas, una importante obra sobre el Canal de Panamá y se suspendieron las actividades en oficinas públicas y en escuelas y universidades. Por otro lado, el gobierno de Panamá decretó asueto obligatorio para mañana y pasado en la capital para el sector privado, aunque la medida no afecta a hospitales, hoteles, restaurantes, aerolíneas, supermercados y centros comerciales. Y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió a los jefes de Estado dejar a un lado sus diferencias en la cumbre de Las Américas y dijo que Panamá apoyará los esfuerzos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Estas fueron sus declaraciones. El mensaje que envía América en esta cumbre es muy importante, que estamos dispuestos a dejar a un lado las diferencias ideológicas, políticas y enfocar el bienestar de los habitantes de este continente. Entonces creo que ahí se ha dado ese acercamiento y respaldamos al presidente Obama, al presidente Castro, en este esfuerzo que están haciendo para buscar restablecer las relaciones diplomáticas. Esperemos que nuestro país, Panamá, anfitrión, con nuestro pueblo sano de diálogo pueda servir para ese encuentro o para ese acercamiento. Esperamos de que las tensiones bajen y que podamos debatir temas mucho más importantes como la desigualdad, el avance del crimen organizado y una respuesta de América Unida contra el avance del terrorismo en otras partes del mundo. Cerca de un centenar de cubanos y simpatizantes gritaron vendidos e imperialistas a decidentes que llegaron a un foro de la sociedad civil latinoamericana en Panamá, del cual se retiraron en repudio a la presencia de los opositores. La delegación cubana oficial se retiró, en repudio a la presencia de los opositores, alegando que no pueden estar en el mismo foro que ellos. A pocos días del comienzo de la séptima cumbre de las Américas, los manifestantes afines al gobierno de Raúl Castro, muestran su decepción ante los pocos avances que ha tenido la negociación con Estados Unidos. Estamos en abril, aquí en la cumbre de Panamá y todavía no se han abierto las embajadas. Y era una de las intenciones, llegar a este punto con las embajadas abiertas. Estamos todavía con el terrorismo, estamos todavía en la lista de los países terroristas, estamos todavía con el bloqueo. No estamos de acuerdo y no lo vamos a aceptar nunca. Panamá será la sede los días 10 y 11 de abril.